Esta ley de reforma tributaria puede convertir al sistema tributario en una forma equitativa para el país. Explíquenos más un poco sobre esto, por favor. Bienvenido. Gracias por compartir a través de HRN y TSI. No, muy buenas tardes, Cristian, Sarai, Rosendo. Es un gusto poder conversar con ustedes. Miren, primero voy a empezar un poco porque sí tuve la oportunidad de ver el frente a frente. Y el problema está en el tema de la argumentación. Mire, usted puede tener una narrativa con respecto a que usted va a lograr justicia tributaria, pero si usted no tiene fundamentos técnicos, y a qué me refiero con fundamentos técnicos, usted puede reescribir la ley perfectamente. Y yo estoy de acuerdo, Honduras merece una reforma tributaria más equitativa para lograr que los tributos sean pagados de forma equitativa y para poder lograr esta redistribución. Ahora, ¿cuál es el problema que se tiene? Se crea esta nueva ley, pero esta nueva ley no tiene ningún tipo de evaluación de impacto de los posibles efectos que puede tener. ¿A qué me refiero con esto? Efectos en crecimiento, efectos en inversión, efectos en atracción de inversiones, efectos en inflación y en tasas de interés, y en el tipo de cambio. O sea, esta reforma definitivamente, así como está, va a tener efectos sobre todas estas variables, pero no he visto ninguna simulación, ningún modelo técnico que pueda explicar cuál va a ser el efecto. Solo se habla principalmente desde la perspectiva de que se va a incrementar la recaudación. Entonces vea un poco lo que describía el ministro de la SAR en lo que yo voy a llamar un poco inconsistencia de lo que él comenta. Número uno, cuando él durante el programa pone la gráfica de exoneraciones contra informalidad, él dice que el incremento de las exoneraciones ha provocado un incremento de la informalidad. Eso, yo le puedo decir desde la perspectiva económica, es incorrecto, porque usted tiene que analizar los determinantes de la informalidad. Decir que existe causalidad entre esas dos variables, es decir, un estudio serio, es totalmente irresponsable. Yo no estoy diciendo que las exoneraciones no se deben realizar. Claro que se debe revisar si se está cumpliendo con el propósito para el cual fueron diseñadas, que es la generación de empleo. Pero si usted hace una simple correlación y no toma otros factores, por ejemplo, ¿qué elementos impactan sobre la informalidad del país? El costo de apertura de negocios, el estado de derecho, por ejemplo, el tema de regulaciones para la facilidad de hacer negocios en el país, y adicionalmente otros temas como son el costo de la energía. Esos temas son importantes para el tema de la informalidad, pero decir que son específicamente exoneraciones, eso es sostenizar un poco estos instrumentos. Esa sería lo que yo denomaría la primera gran mentira de la narrativa. La segunda gran mentira de la narrativa es decir que las exoneraciones son negativas. Vamos a ver el ejemplo más claro. Vamos a ver el ejemplo más claro que es China popular, China comunista. China comunista empezó a implementar modelos de exoneraciones en la década de los 90, y esto trajo inversiones extranjeras directas importantísimas a este país, y esto logró que esto generaran grandes tasas de crecimiento, ¿verdad? Y esto generó adicionalmente retornos importantes en cuanto a los temas de tecnología. Porque yo le voy a decir, ¿qué es lo que trae la inversión extranjera directa además de dinero? No solo es en los recursos o los fondos que trae, sino que adicionalmente hay transferencia de tecnología hacia el país, y adicionalmente hay no solo transferencia de energía, sino que transferencia de habilidades hacia las personas que se desempeñan, ¿verdad? Y esa sería la segunda gran mentira, menospreciar la atracción de inversión extranjera directa y decir que la inversión extranjera directa no es importante, ¿verdad? Tercera gran mentira. Cuando él viene y habla un poco con respecto al tema de empleos, él utilizó las encuestas del INE para poder realizar esas estimaciones. Desgraciadamente, no es la mejor forma, la mejor variable proxy, y en eso sí le doy toda la razón a don Pedro Barquero, es el número de personas que cuestan con registros en el seguro social, porque esos son los empleos formales del país, y eso le puede dar una mejor medida de cuántos empleos formales existen en el país. A través de los derechos de bien. ¿Verdad? Bueno, el gobierno, desde que comenzó con la socialización de esta reforma a la ley tributaria, habla de que es una propuesta también que busca evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal. Roberto, expliquémosle a nuestros oyentes y televidentes a qué se refieren cuando se habla de paraísos fiscales, porque muchos hondureños no están empapados con estos términos. No, básicamente cuando usted tiene un paraíso fiscal es un lugar en el cual usted tiene, básicamente, cero impuestos, ¿verdad? Y en el cual usted básicamente puede esconder capital. Yo le voy a decir algo, Cristian, Honduras no es ni por cerca un paraíso fiscal. De hecho, Honduras tiene acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para el intercambio de información de ingresos entre ciudadanos norteamericanos que tienen ingresos en Honduras y ciudadanos hondureños que tienen ingresos, reportan ingresos en los Estados Unidos. Entonces, ese es el principal argumento que se está utilizando para poder votar la ley de secreto bancario. Y eso es sumamente delicado. Y le voy a explicar corte para ponerlo en contexto. En países como Argentina y Costa Rica se ha intentado tener esta discusión, pero en ambos países se ha llegado a la conclusión. En el caso de Argentina se llegó a la conclusión que no se aprobara la derogación de la ley de secreto bancario porque eso podría generar salidas de flujo, corridas de capital del país. O sea, salidas de los capitales del país hacia otros países. Eso como primer punto. Como segundo punto, en Costa Rica se tenía también esa discusión. Pero ¿cuál es el problema? Si usted generaliza y quita la ley de secreto bancario para todos los hondureños, ellos establecían, en este caso en Costa Rica, establecían que hacer esto el país no tenía la suficiente institucionalidad y la suficiente fortaleza para poder realizar este tipo de reformas. Imagínese esto, instituciones más fuertes como las que hay en Costa Rica. En el caso de Honduras, hacer esto, tal vez no hoy, aunque sean las buenas intenciones del gobierno, tal vez no hoy no va a generar problemas. Pero se imagina que llegamos a tener los problemas que se tuvieron durante los últimos 12 años del gobierno, principalmente del gobierno del presidente López, y específicamente del gobierno del presidente Hernández. Entonces, tener abierta esta información se puede utilizar inclusive para extorsionar a los empresarios, ¿verdad? Entonces, y es muy complicado porque si esta información cae en manos de otras personas, es sumamente delicado. Entonces, sí, se debe revisar probablemente los mecanismos para tener acceso a información de las personas que esconden sus capitales en Estados Unidos y que tratan de esconderlos. Pero entonces se tiene que hacer una reforma para tratar de generar mecanismos sobre estas personas de interés. Pero no se debe derogar el secreto bancario generalizado para todo el país. Eso me parece totalmente complicado y que puede traer efectos contraproducentes. ¿De qué forma podrían ser objeto de extorsiones al tocar esta ley del secreto bancario, Roberto? No, mire, básicamente, si usted tiene información precisa sobre los movimientos que usted hace en su cuenta de banco, ¿verdad? Y esto cae, por ejemplo, en manos de organizaciones criminales, esto puede ser complicado. O sea, es bien delicado tocar ese tema. Y yo pienso que ahí, para poder hablar, deberían tratar de ver cuál es la opinión de la Comisión Nacional de Banco de Seguros con respecto a estos temas. Honduras se anexó recientemente, en el año 2020, a un grupo de países de América Latina para el intercambio de información, para mejorar la transparencia fiscal entre los países y para mejorar los temas de evasión. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese punto. Otro punto relevante, Cristian. Por ejemplo, impuestos sobre ventas. Lo que se tenía que haber hecho en el primer año de gobierno era tratar de analizar cuál es el impuesto sobre ventas óptimo para una economía como la hondureña, dada la regresividad de ese impuesto. Entonces, si se hace el análisis, por ejemplo, hace tres, cuatro años, o tres años, yo realicé el ejercicio y me daba que el impuesto óptimo para una economía como la hondureña era aproximadamente de 3.6%, ¿verdad? O sea que se podía reducir hasta niveles aproximados a 13.6, 13.5%. Adicionalmente a esto, se hace una revisión de los productos que están exentos sobre el impuesto sobre ventas. Y entonces se mira cuáles son aquellos productos que se consumen más por parte de las personas con altos ingresos y aquellos productos que se consumen más también por las personas de bajos ingresos para tratar de hacer un arreglo de esos productos y garantizar que las personas de pocos ingresos, los productos que se consumen probablemente puedan estar exentos. Entonces, así usted elimina un poco de la regresividad de ese impuesto. Pero eso era durante el primer año. O sea, la reforma tiene que ser progresiva, pero no puede ser totalmente realizada. Realizada de una perspectiva ideológica en primer lugar y ser tan agresiva porque los efectos pueden ser contraproducentes de cara hacia el futuro. Bueno, finalmente, Roberto, y nos llama la atención, eso que usted elaboró, ese trabajo fue planificado, no fue improvisado, no fue de la noche a la mañana. Y quiero concluir, al final esta propuesta estaría arrinconando al sector privado y al consumidor, Roberto. ¿Qué pasa si nosotros quitamos impuestos? Tratar de ver si se puede dar el caso de que haya salida de inversión extranjera directa o no. Mire, muchos criticaban las palabras de la embajadora de los Estados Unidos y entonces respondían como respuesta, es que el presidente Biden también está subiendo impuestos. Pero discúlpenme, hay dos contextos distintos de país. Estados Unidos es el país donde la mayoría de los flujos de capital van a invertirse, ¿verdad? Primer lugar. Segundo lugar, Estados Unidos es el mayor socio comercial con el que Honduras tiene relaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos también dentro de esos planes quieren atraer inversión extranjera porque si las condiciones del país se deterioran y no se trae inversión, la migración seguirá siendo un problema. Y entonces, ¿cómo van a atraer inversión extranjera, compañías americanas o el gobierno de los Estados Unidos hacia el país si el país ya de por sí tiene bajos niveles de capital humano? Tenemos altos costos de energía y adicionalmente estamos quitando quizás uno de los pocos atractivos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no se deba castigar a aquellas personas que incumplen y que abusen del régimen de exoneración extranjera. Bueno, muchísimas gracias a Roberto Lagos, Máster en Economía, compartiendo con nosotros desde los Estados Unidos. Bueno, hay un elemento que plantea la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que hoy ya se ha pronunciado. Ahí vamos a poner, mientras dialogamos con el diputado Marlon Lara, lo que ha expresado la Junta Directiva que preside Eduardo Facucé Hijo. El proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria, como está planteado, traería un franco deterioro al desarrollo de Honduras. Por lo anterior, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés solicita que se hagan los ajustes necesarios para que tenga un impacto positivo y que sea de bienestar general. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se declara opuesta a que se apruebe este proyecto de ley tal y como está concebido. Bueno, hemos leído esta parte final, porque ya prácticamente todas las filiales del COEP a esta altura lo tienen y saben qué puntos pueden ser considerados como favorables y cuáles no. El detalle es que todos los sectores ligados a la iniciativa privada no están de acuerdo con la propuesta, pero al final han arrancado con un proceso de socialización. Pero al final, al final, 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 se lo vamos a plantear así. La decisión es del Congreso Nacional. Ya sabemos cuál va a ser la posición de algunos partidos de oposición como tal, entendiéndose que ahora el partido PSH, con sus nueve diputados, va a mantener su reserva en respaldarlo. El Partido Nacional, por asuntos políticos, ya sabemos cómo se va a manejar. Ah, pero el Partido Libre son 50. Ahora tiene 50 el Partido de Libertad y Refundación. La democracia cristiana. No, pero esto no suma. Aquí la clave se llama Partido Liberal de Honduras. Pero eso, ¿51? No, no les ajusta. Partido Liberal de Honduras tiene la prueba de fuego. Me llamó la atención lo que escribió Marlon para ir revisando este proyecto, porque al final ustedes son los que tienen la decisión, Marlon. Buenas tardes. El proyecto fue el cardinal. Ustedes no tienen la decisión, Marlon. Muy buenas tardes, Rosendo. Saludos a Sargadí, a Cristian y a todo el pueblo hondureño que siempre está en sintonía de esta radio que trata de llevar las versiones de todos los sectores y eso es lo bueno. Mira, como tú sabes, yo represento en el Congreso al Departamento de Cortés. El Departamento de Cortés es el motor de la economía de Honduras. En el Departamento de Cortés se produce casi el 54% del Producto Interno Bruto. Aquí es donde está el sector maquilero, el sector industrial, la mayor cantidad de microempresas. Al igual que en todo el país, pero esa actividad económica productiva se concentra más en la zona norte por las cercanías que se tienen del puerto más importante de Centroamérica, Puerto Cortés, porque tenemos un aeropuerto internacional. Entonces es más fácil mover los productos hacia nuestro medio mercado que es Estados Unidos. Honduras en los últimos años ha sido atractivo a la inversión nacional y extranjera. Más que todo la extranjera que ha visto en nuestro país ventajas comparativas. Las ventajas comparativas, Rosendo, son aquellas que la naturaleza, por ejemplo, el puerto de Cortés es una ventaja comparativa. Estamos a tres días de embarco del mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos. Estamos a dos horas y media en avión para colocar productos en Estados Unidos. Esa es una ventaja comparativa, que eso te lo da la naturaleza, es algo que es inherente al país. Sin embargo, para poder competir en los mercados tienes que ser competitivo. Y esas ventajas competitivas se refieren a que tengas energía, a buenos precios, que tengas mano de obra calificada, a buenos precios, que tengas una serie de actividades que te permitan en esa matriz de inversión ser productivo. Entonces, las ventajas competitivas las tiene que dar el gobierno, estimulando a que vengan empresas. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo muy breve. Si, por ejemplo, Honduras, que tenemos buenas tierras para sembrar maderas de color, caoba, cedro y cualquier tipo de madera. Y Honduras dice, quiero traer inversionistas para que siembren en estas tierras fértiles madera. Sabemos que esa madera dentro de 20 años se va a poder exportar, se va a poder cortar. Entonces, creamos una ley, una ley que incentive la inversión en la madera. Y entonces decimos, miren, la tierra se les va a dar a un precio barato, se les va a dar barato los fertilizantes, la mano de obra es barato. Entonces, vienen las inversiones y dicen, este país es interesante porque nos están estimulando a invertir. Se les crea un marco tributario que les permita hacer esas inversiones. Y vienen los inversionistas y alquilan o compran la tierra, ponen la gente a trabajar, preparan la tierra y todo lo que tú ya conoces. Pero si de repente eso sucede en este gobierno, de repente dice el otro gobierno, no, esa ley no sirve, esa ley la vamos a quitar porque no generó el empleo que nosotros necesitamos. Entonces, quitan la ley, quitan los incentivos. Entonces, estamos mandando un mensaje a la empresa privada porque ellos confiaron en una ley que les permitía ser rentables bajo esas condiciones. Entonces, ese mismo ejemplo te lo puedo poner ahorita con el sector maquilero. Aquí hay una gran cantidad de industrias maquileras porque Honduras tiene buena mano de obra para ese rubro. Porque tenemos un puerto muy competitivo porque ya hicieron instalaciones, hay grandes naves industriales que permiten que se desarrolle la maquilera. Marlon, Marlon, y un punto fundamental alrededor de toda esta propuesta relacionada con la forma en que se maneja la economía. Bueno, el departamento de Cortés, Francisco Morazán, un poco Valle, Valle y poquito Choluteca son los que sostienen prácticamente la economía de este país que es donde se paga. Ahora, ¿qué han conversado como bancada? ¿Apoyarían ustedes cuándo se van a reunir para tener una visión clara? Porque hoy decía el director del Servicio de Administración de Renta que el miércoles se reúnen con las organizaciones obreras y después va para donde ustedes. No había llegado oficialmente al Congreso, no sé si ya la mandaron. No, le comentaba, más bien le comentaba que el abogado Marlon Ochoa decía hoy que se van a reunir con los sectores obreros, van a socializar la propuesta y que después de que eso pase va para donde ustedes, ahí les mandan a Papa Caliente. La ley nociva para lo que Honduras pretende, que no sigan inmigrando hondureños hacia el exterior, que se queden acá trabajando, pero con ese tipo de leyes, más bien, no solamente vamos a ser hostiles a la inversión nueva, sino que inversionistas que ya están en el país, no te estoy hablando solo extranjeros, te estoy hablando inversionistas nacionales que los van a obligar a llevar sus inversiones a Costa Rica, Guatemala, a Nicaragua, como pasó hace muchos años, que Guatemala abrió las puertas a la industria farmacéutica, la mayor parte del laboratorio farmacéutico está instalado en Guatemala. La gente no entiende que ahora el mundo es competitivo y que si aquí hay un inversionista que quiere invertir 100 millones de dólares o 500 o 1000 millones y en Honduras no se le dan las condiciones adecuadas para esa inversión, inmediatamente él busca otro país, otro país donde haya seguridad jurídica, donde haya estabilidad económica, donde haya mano de obra barata, donde la energía eléctrica sea sostenible. Y abajo costos, entonces hay muchos países que si nosotros cerramos las puertas las van a abrir y nosotros no somos un país para estarle cerrando las puertas a la inversión. Lo que la gente del gobierno debe de entender es que con esas leyes nosotros no le estamos creando las condiciones de vida adecuadas a los hondureños, les estamos complicando más y la gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es una oportunidad de trabajo, la gente no quiere emigrar. Mira, cuando yo estoy en Puerto Cortés me da pesar ver las cantidades de gente que están evacuando en caravanas, con sus familias, pasan porque está cerca la frontera de Guatemala, en caravanas enormes abandonando nuestro país porque aquí no hay condiciones de trabajo. Entonces, yo creo que nosotros como Partido Liberal esta semana vamos a reunirnos, vamos a analizar esa ley, pero lo que tú has visto, la postura que has escuchado, que yo puse en redes sociales, las entrevistas que he dado públicamente, esas son posturas en lo personal como representante del departamento de Cortés, donde se genera, como te digo, el 80% del PIB, donde la gente trabaja desde la mañana hasta atardecer y donde lo que queremos es generar más fuentes de trabajo, donde queremos que se instalen más maquilas, más empresas tecnológicas, donde exista más inversión en parques industriales, tengo entendido que hay todo un proyecto para que venga más inversión extranjera al país. Entonces, yo como diputado y representante de este departamento estoy comprometido, además que fue mi promesa de campaña, no solamente buscar leyes que generen más empleo e inversión, sino que protegerlas, que ya están, que eso es interesante. Hay mucha maquila que ya se ha ido del departamento de Cortés y eso es una tragedia para nosotros. Hemos perdido muchos empleos y nosotros tenemos que proteger esos empleos porque la clase política sabemos cuando nosotros vamos a nuestros municipios o vamos a nuestros departamentos, la gente lo que está pidiendo es trabajo. Muy bien, gracias.